Pero respecto a Alianza, para hilar el tema, habíamos mencionado en la primera hora esta noticia que adelantó RPP respecto a la sanción al estadio Alejandro Villanueva. Siete meses no va a poder ser utilizado, el recinto es la sanción que se le ha computado desde anoche, desde el 24 de noviembre. Esto quiere decir que hasta el 24 de mayo, si es que no consigue Alianza bajar esa sanción, no va a poder utilizar su escenario. No es una sanción a partir de enero o desde que comienza la temporada del fútbol peruano. Hay que decir que se computa desde que se notificó la sanción, es decir, desde el 24 de noviembre. Hay un lapso de alrededor de un mes y medio, dos meses, donde Alianza no va a tener fútbol. Se puede decir que ese periodo no va a sentirse perjudicado, pero de todos modos, el equipo de la victoria seguro va a intentar llevar este caso a la comisión de apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Del mismo modo, sobre Alianza, hay que decir que el arquero Ángelo Campos ha recibido una sanción de cuatro partidos sin poder ser considerado para las fechas del fútbol peruano. Esto a raíz del acto que realizó en la primera final de la Liga 1 ante el Universitario en el Estadio Monumental, apareciendo en el campo de juego portando una bandera del equipo visitante, es decir, Alianza Lima. La comisión disciplinaria resolvió que por esta situación Ángelo Campos reciba una sanción de cuatro partidos o cuatro fechas, no va a poder ser utilizado el arquero de Alianza Lima. Y por un caso similar, o quizás lo que es similar es la cantidad de partidos que no va a poder tener acción desde el lado de Universitario de Deportes, se trata de Alex Valera. Porque Alex Valera también ha sido suspendido por la comisión disciplinaria con cuatro partidos. El detalle en el caso de Alex Valera es que es una sanción que se concreta anoche, pero por un hecho que sucedió en abril. En abril, es decir, han pasado más de siete meses para que la comisión disciplinaria suspenda o castigue a Alex Valera. Esto por los insultos, las palabras que dio frente al árbitro o se refirió sobre el árbitro Edwin Ordóñez tras un cotejo entre Universitario y Deportivo Municipal. En abril, en abril, y que recién anoche, 24 de noviembre, pudo sancionarse. Hay que decir que este castigo se activa a partir de, digamos, la acción que toma Alianza sobre un hecho que no se había determinado respecto a la situación de Alex Valera.